Hola, bienvenidos a un nuevo video del espacio pedagógico de matemáticas de noveno grado. Empezaremos a trabajar con la sección número 3, propiedades de la probabilidad, de la lección número 1, probabilidad, correspondiente a la unidad número 10, probabilidad. Mi nombre es Ansoni Medina y te acompañaré en un aprendizaje de esta clase. El objetivo de hoy es determinar las propiedades de la probabilidad. Los materiales que van a utilizar son el cuaderno, lápiz, borrador y calculadora. Este contenido lo pueden encontrar en la página 142 de la guía del docente y en la página 116 del libro de texto del estudiante. Para lograr ese objetivo haremos tres ejemplos. Encuentra la probabilidad de uno de los eventos siguientes cuando se lanza una vez un dado. Número 1, salir el punto número 7. Número 2, salir el punto número 3. Número 3, salir uno de los puntos 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Iniciemos con el primer inciso, salir el punto número 7. Y la pregunta que nos debemos de hacer es ¿de cuántos eventos elementales junta este evento? La respuesta es que no hay ningún evento elemental donde salga el punto número 7. Así que este evento en particular junta 0 eventos elementales. Y utilizando la fórmula para calcular la probabilidad tendríamos que 0, 0 porque junta 0 eventos elementales entre 6 porque recordemos que en el lanzamiento de un dado normal tenemos 6 eventos elementales posibles. Especificamos que estamos trabajando con un dado normal porque sabemos que hay dados que tienen más de 6 caras. Así que la probabilidad de este evento sería de 0. Algo que podemos concluir con este ejemplo es que si la probabilidad de 0 el evento prácticamente sería imposible porque sabemos que un dado de 6 caras es imposible que salga una cara con 7 puntos. Pasemos al ejemplo número 2. Salir un punto menor que 3. Como les mencionaba la pregunta que debemos de hacernos es ¿de cuántos eventos elementales junta este evento? Pues sabemos que salir un punto menor que 3 junta dos eventos elementales. El evento elemental de salir un punto y el evento elemental de salir dos puntos. Así que usando la fórmula para calcular la probabilidad de un evento nos arrojaría los siguientes resultados. Tendríamos 2 porque estamos juntando 2 eventos elementales sobre 6 porque tenemos 6 eventos elementales posibles. Esto simplificándolo nos daría un tercio. Así que la probabilidad de este evento es un tercio que es aproximadamente 0.33. Pasemos al ejemplo número 3. Salir un punto 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Cuántos eventos elementales tiene este evento? Pues este evento en particular tiene 6 eventos elementales posibles ya que tiene el evento elemental de que salga el punto número 1, tiene el evento elemental de que salgan 2 puntos, tiene el evento elemental de que salgan 3 puntos, tiene el evento elemental de que salgan 4 puntos, tiene el evento elemental de que salgan 5 puntos y también tiene el evento elemental de que salgan 6 puntos. Así que tendríamos en total 6 eventos elementales, y utilizando nuestra fórmula para calcular la probabilidad, tendríamos 6, porque tenemos 6 eventos elementales en este evento, sobre 6, porque tenemos 6 eventos elementales posibles, y eso nos daría un resultado de 1. La probabilidad de este evento es 1. De esos 3 ejemplos podemos extraer una información muy valiosa. 1 es que si trabajamos fuera del margen de los eventos elementales posibles, la probabilidad de ese evento sería 0. Sería prácticamente imposible que sucediera. Segundo, que la probabilidad de cualquier evento estará siempre entre 0 y 1. 0 será cuando sea un evento que prácticamente es improbable, y estará entre 0 y 1 cuando el evento contenga los eventos elementales posibles. Y por último, que el evento sea igual a 1 cuando junte todos los eventos elementales posibles. Es decir, que 0 es menor o igual que la probabilidad, menor o igual que 1. Y por último, que la probabilidad de un evento sea 1, equivale a que estamos muy seguros de que este evento siempre ocurrirá. Es decir, que el evento es seguro. En el caso del dado, podemos estar seguros de que al lanzar un dado, nos va a salir una cara con la denominación 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Así que estamos seguros de ese evento. Eso ha sido todo por este video. Gracias por tu atención.